hola amigos de youtube os voy a enseñar el decimo quinto capítulo mi decimo quinto capítulo de pokemon go y ah A ver, me salió a ver, pero si es que no tenía Pokémon, Pokémon, bueno, voy a enseñar los Pokémon que tengo, que se me ha olvidado, los huevos, que se me ha abierto ya el dedo y los caramelos que he conseguido con el light. Mira, vaporium, jugo, sudogudo, lupónica, merulino, esnice, amidrabo, bonita, escarmariluna, tron, esnice. Esnice es, jovia transferida. ¿Llave? 42, pero necesito cien con eso. ¿Midrabo, ponita, escarmariluna, tomita en maíz, cafron, lila, grabi, charling, growlí, dodri, dodri, dodriu, cadí, dodriu, es el otro, anorio, eipo, macalgo, yodo, más nemi, más nemi, dragonail, charmeleon, abra, doduo, hueglipo, manclas, homunclas, piplo, sablete, arun, bosli, burba, surta, geles, nobel, carna, hundu, sangen, cubón, croagun, eca, nibi, torchi, ah, mira. Torchi, el tema salió del huevo de dos kilómetros. Zangus, manki, kabuto, que creo que ya lo he enseñado, ¿no? En otro vídeo. Zayda, macho, cubón, yasma, eh, el cubón lo he dicho, ah, sí. Yasma, verdun, verdun, que di, like con, cruz, bueno, os voy a decir, oh, crémeo que llevo ya con like, mira, veintitrés, he conseguido uno más, en esta semana. Plusle, clamper, mantique, es según, no sé, pacherle, que, creo que he dicho ya no, no sé, ibi, odis, líquido, mino, gasli, burpis, wow, ufe, painko, fampi, miau, larvita, suablu, suablu, cadí. Roselia, ven, una, torchi, que, te, que, te, 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 y selde, otra vez. Los dos tengo, no, ya, porque el torchi es el tema había salido del huevo, no? Sí. es decir es lo más es la que no es mucho un pez pero algún que lo ha dicho antes también y el gruelo pero hay por algún creo que también lo ha dicho pero no se lo vi no dónde está ahí lo hago y grow Jigglypoo, Skitty, Slow Pocket, Trolley, Verbum, otra vez, lo he dicho antes, ¿no? Es que, tengo la memoria, pero Verbum, sí. Jujú, Trampi, Esbromi, Lota, Driflum, Vida, Tailum, Etali, Drosi, Trico, Clefa, Pichi, Efero, Esnubul, Pichi, Otro, Atlampel. Ibi, Pochena, Medite, Balboa, Lediva, Paras, Swing, Natu, Espinara, Pichu, Sableche. A Sablecho, ¿ho dicho? No sé de pobres. Manki, Estanki, Marlin, Suki, Chicorita, Latata, Esnoru. Este también lo he dicho antes, no sé, Manki, no sé. Creo que lo he dicho también. Pikachu, Shusuke, Hopi, Pikachu, Kakuna, Shuba, Makuhita, Pochena. También lo he dicho, ¿no? Si. Otro, Groll. Bueno, ya lo he dicho, ¿cuál es el que evoluciona? Májica, Meta, Poch, Shetle, Tizakun, Eslunzma, lo tengo yo. Eslunzma. Y Tizakun, que era el que me evolucionó. Ah, Lil, 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 no sé. Májica, Meta. Bueno. Shetle, Lopo, Kemuro, Black, Shukle, Eevee, Volto, Bartoi, Dukul, Grimmel, Omanite, Spawn y Squilten. No sé. ¿Cómo vendenartearily? Bueno. ¿Cómo se以及 futuro ha동imado? ¿Cómo podemos ponerse en tierra contigo? ¿Cómo se puede ponerse en tierra? ¿Cómo podemos ponerse en tierra? y así que había dicho chávez lo voy a poner para ver si lo ha dicho y ya o bien señor web de 5 de 7 de 10 de 7 de 7 de 10 de 5 de 7 y de 10 que manda uno de 10 ahora porque se me abrió el dedo bueno voy a poner el de 5.000 porque ya no puedo poner más mis nubes bueno voy a evolución al growl antes de de pelear pero evolucionó 50 y son 50 bien ahí está al canal yo veo porque ahora también porque me gusta un poco el arcan ahí es el que tiene más punto ahora bueno otra vez y siempre se me olvida poner los webs porque ya no tengo no más que evolucionar es el mío en el mar no me traigo no bonita no es que morir no es que no lo Lile no me quedan cuatro caramelos para evolucionar, Krabi no, Charly no evoluciona, Dutrio no, Anori no me quedan ocho para evolucionar, Eipo no, Macalgo es la evolucion, Jodus no, Magne Mike no, Dragonite tampoco, Charmeleon tampoco, Abra no, Doduo no, Wiggly pues la evolucion, Mancla no, me quedan cuarenta piplos no, Sableche no, Siete no evoluciona, Aarón no, me quedan de Aarón cuánto, Me quedan catorce de Aarón, que no sé, que alguna vez me equivoco, Bulbasu no, me quedan diez, Caramelo, Tangela tampoco, el noveno no, Cuánto me quedan cinco, Garña tampoco, Jundu tampoco, me quedan treinta, Sande tampoco, Cubón tampoco, me quedan también veinte o diez o diez algo, no sé, ahora, Croagoon me quedan ocho también, Ekan tampoco, Ibi tampoco, Tochi me queda uno, mira, uno para Tochi, claro, es que al salirme del huevo tenía veintitrés y como era el otro, que estaba más bajo, pues ya tengo veinticuatro, Zango no evoluciona, Manchi tampoco, Kabuto tampoco, Zayda tampoco, Machu tampoco, Yamano, Verdun le quedan cinco, Lycon le quedan Luton, que tengo que conseguir, Plusle, Tampoco, Clamper tampoco, Mantique no, SQ no, SQ no, no sepa no evoluciona, Chetver tampoco, Ibi tampoco, que Odis tampoco, Liquidum tampoco, Minum no evoluciona, Gargi tampoco, que le quedan poco, pero tampoco, bueno, Burpi tampoco, Wogufe no, ya está evolucionado, Fanko tampoco, Fampi no puede todavía evolucionar, Miao tampoco, Miao tampoco, Lárbita tampoco, Swablu tampoco, Necesito cuatrocientos, Roselia tampoco, Venona tampoco, El Sir tampoco, El Sir tampoco, El Luma tampoco, Tengo cuarenta y seis, El Laco tampoco, Me quedan veinte, Wismon tampoco, Siete y son dos, Chuper tampoco, Chuper tampoco, Mare tampoco, Jiglipú tampoco, Jiglipú no me pasa antes, Veintiuno, El Kitty tampoco, El Lumpo que tampoco, Tengo todavía veintidós sols, Torwui tampoco, Jujo tampoco, Trampi tampoco, Me quedan quince, El Lumi tampoco, Lota tampoco, Dripflon tampoco, Dripflon tampoco, Vidal tampoco, Taylor tampoco, Starly tampoco, Drossy tampoco, Trico tampoco, Clefas tampoco, Pichino, me queda uno también, Esfero, Igual que a otro que había dicho, Siete y Siete, El Perón tampoco, Otro que había dicho, El Perón tampoco, Queda también, Nubo, El Perón tampoco, Había dicho, El Nubo tampoco, Y Vi tampoco, Con distancia, Pochena tampoco, Me diste tampoco, Barbosa tampoco, Barbosa tampoco, Lediba tampoco, Parash tampoco, Swim tampoco, Natu tampoco, Espinara, Pichu tampoco, Maki tampoco, Estanki tampoco, Marley tampoco, asty tampoco, tengo uno, Dipflon tampoco, Shoki tampoco, Chikolita tampoco, Sch ப forma, Trap tampoco, Trampom tampoco, Pikachu tampoco, Suquen tampoco, Hopi tampoco, Cascón tampoco, Kakuna, Suba, Macujita, Clicken, Totoday, Magic, Metapo, Settle, Es Loco, Kotlin, Moco, Slash, Suquen, que no evoluciona, Ibi, Borto, Bartoi, Dukul, Grime, Humanite, Epoin y Equest, no, no, no me evoluciona ninguno más, bueno, voy a luchar, voy a combate, ahora con Candela, mira, ya me puedo poner a esto, pues me voy a poner, pues vamos a entrenar, a empezar a usar arcana, onda, y ella también usa, tiene otro Pokémon ahora, tritura, onda, no me protegí, ahora si me protegí, que cubo más claro, no, negro, que cubo más claro, no, negro, otra vez, ah no, si es Maru, que coño, de cubo, si es la evolución, eh, ya mata Maru, maru, guapo, ande, jonduu, o, o como es, honduu, si, porque el otro es Juduu, me va a matar, eh, honduu lo que, y ara la voy a usar, ah, hu, hu, no, no me queda en scud, cabrito, todo que me ha quitado con la literatura, pajarosa, me va a matar, no, me mato, ojo, tiene, ah, ah, este que era el ultimo, no me acuerdo como se llama ahora, ah, bueno, lo maté, ah, revolucion de aquí, 400 polvo estelar, manda, manda, bueno, pues ya, ah, bueno, os voy a enseñar, no, aquí no es, es la, es, captura cinco pokémon de tipo lucha, me queda uno, y dos de tipo normal, y especial investigación, especial captura un dicho, y en, y participa en un encursión, eso me quedo, yo es que no voy a muchos sitios, y no hago mucho, bueno, pues este ha sido el, el decimo quinto capítulo, mi decimo quinto capítulo, y a ver cuánto llevo, caminado, con la hijo, cero con seis, de tres, tres con seis, y a ver lo que he caminado en esta semana, dos con dos, y todo que tengo, y tengo ochenta mil ochocientos cincuenta, y es, tiene, veinticinco mil cuatrocientos, esta persona aún no ha abierto su legal, bueno, bueno, os voy a enseñar cuantos nos quedan, de corazones, diecinueve, diez, nos quedan, pues ten amistad sin igual, eh, pues este ha sido todo, el video, pues bueno, pues si os ha gustado el video, pues darle a me gusta y comentar si queréis, y si queréis ver más videos de mi canal, suscribir, adiós.